Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Pues aquí, miren, acá la va a dar. Aquí ando laborando en mi local un ratito, voy llegando, pues a ver qué tal. Es que ha andado bien desvelada últimamente, súper desvelada. Y una disculpa, porque ayer no fui con Jackie, pero la verdad me quedé bien dormida. Y ya cuando me desperté, eran las nueve, entonces nada más me metí a baña. Y me metí a baña, me empecé a arreglar y me fui a la office, por eso ya no fui con Jackie. Ya aunque teníamos pendiente hablar sobre el tema de los polímeros, ya no pude. Y pues no, ya cuando vi que estaba transmitiendo en vivo, pues ya apenas me acababa de salir de baña, por eso ya no fui. Y pues ayer en la oficina también estuvo bien sola, como ven. Y pues aquí estamos, miren, aquí es mi negocio de botanas y venta de cerveza. Ha estado movido, dijo mi papá. Es que mi papá es el que abre, entonces ya nada más llego yo y mi papá se va. Y yo me quedo aquí a pasar la tarde. Pero yo estoy muy trabajado, ¿verdad? Disculpen las fachitas, pero pues es que aquí no me puedo venir en tacones en baña. Santísima, porque, pues ya ven, vamos a ver un mandillito. Como ven, muchos ya saben dónde se ubica, es Boulevard Madraso, esquina con alondigas. Estoy en la mera esquina, a un lado del templo. Hay una capillita que es de la Santísima Trinidad, pero es muy conocida por el templo de las brujas, que sí le dicen mucho. Como ven, pues en pura chavita, miren, cara lavadita nomás. Acuérdense que uno con la rayita pasa, ¿verdad? Miren, se ubican, les voy a poner así más o menos para que, a ver si se ubican. Ay, no se alcanza a ver, es mucha luz. Dejen, les volteó la cámara. Ay, no, no voy a poder porque es mucha luz. No se ve de todos modos. Y pues ya, ¿cómo va su fin? ¿Qué tal? Ay, es quincena, muchos cobran hoy. He estado bien tranquilo, eh, en el punto. A ver si se mueve este sábado, viernes y sábado, que se mueva para, pues sí, para guisar, ir a tomar la copa, cosas así. ¿Cómo ven? A ver, ¿cuándo nos visitan por acá? Queremos hacer reuniones aquí los domingos. Pero ahora sí, sin que nos lleve la patrulla porque, ay, no, somos bien escandalosas y luego la patrulla ahí empiezan todos de perros, toda la patrulla. Y los policías. No pueden ver a uno disfrutando de un dominguito relax porque luego luego empiezan. Y queremos juntarnos así los domingos aquí en el local. Que Paola es muy loba para hacer carne molida con limón y que no sé qué tanto. Pues ya nos vendríamos a curarnos la quinta. Unas cervecitas, una botanita. Todo bien rico y comentando los temas. Y muchas gracias. He estado leyendo todos sus comentarios. Sí, sí. Poco a poco voy a ir subiendo videos. Tampoco cada ratito. Pero sí, poco a poco les voy a ir subiendo uno que otro videíto. Para hablarles de muchos truquitos que quieran saber. Y gracias a toda esa gente que me está apoyando. Fíjense, apenas van tres días con el canal. Ya son 500, casi los 500 suscriptores. A ver qué onda. A ver qué se hace. Como ven, muchas gracias a todos esos que me... Se suscriben al canal. Y por sus buenas vibras, sus buenos deseos. Aquí estamos para lo que gusten. Y sí estaría padre, ¿verdad? Que nos reuniéramos aquí los domingos todas. A echar puro coctel. Veniéndola a curar una botanita. Cosas ricas. Ayer en la oficina me desvelé bastante. Andaba con la Emily. Tanto, tanto que me desvelé que... Que me metí a las tres. Y no había ni uno. Luego nos fuimos a cenar. Y allá cenando nos encontramos a un amigo. Fuimos allá a cenar. Bien lejos, ahí por el pozo. Ahí no sé cómo le dicen los bolsitos del fraile. ¿Lo saben? No sé cómo le dicen ahí. Es una colonia que está arriba del parque Hidalgo. Hasta allá. Estábamos cenando a las cuatro. ¿Ustedes creen? A las cuatro de la mañana. Llegué a mi casa como a las ocho y media. Y apenas hace rato me levanté. Y me vine. Dije, no, es viernes. Quincena. El cuerpo lo sabe. Luego si no, no cobro. ¿Cómo ven? Me despiden también de aquí. Pues no. Y pues ya. ¿Cómo ven? Nomás para desearles una linda tarde a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Aquí andamos para cualquier cosa. Ya les estaré subiendo más videítos. Lo bueno que ya también me conocen en el día. A cara lavada. Bien segura yo, ¿verdad? Ay, pero es que por si me despierto con mucha flojera. Y todavía como que para esmerarme en arreglarme, no. Mejor así. Y aquí estamos. Para lo que ustedes gusten. La noche a ver si les subo un videíto antes de irme a trabajar. O allá en la oficina. Porque es viernes, ahora sí van muchas chicas. Y a ver qué pasa. Cómo está hoy el talón. Tenemos que quitarles la quincena a los viejos. Tenemos que ser usadas. Para ver qué, qué onda. Pues ya me despido. Nomás así hice este videíto para saludarles un ratito. Que estén bien. Y que pasen un excelente fin de semana. Y en la nochecita nos vemos. Cualquier once de la noche. Que es cuando andamos preciosas. Pasen una linda tardecita. Espero que coman rico. Cosas así. Nos estamos viendo. Estamos en contacto. Y gracias de nuevo. Nuevamente. Por todos sus buenos deseos y vibras. Lindo viernecito. Y pues los quiere su amiga Rosita. La frescita. Chaito.